Señores, pongan mucha atención, les voy a contar la vida de un hombre llamado Leopoldo Clemente Morales Gómez, oriundo de San Juan Tamazola. Leopoldo Clemente Morales Gómez nació el 14 de noviembre de 1881 en San Juan Tamazola. Sus padres fueron Manuel María Morales López y Bonifacia de Jesús Antonia Gómez Morales. Su niñez transcurrió en la ranchería de San José Tamazola. Muy joven emigró a la ciudad de Oaxaca, donde cursó sus estudios en la escuela normal, graduándose como profesor en el año de 1903. En 1912 se incorporó a las filas de la Revolución de la Sierra Juárez. Dicha revuelta fue el germen para el surgimiento del gobierno de la soberanía, teniendo como resultado de que en 1914 José Inés Dávila fuera nombrado gobernador interino por el Congreso local. En ese contexto, Leopoldo Clemente Morales Gómez, de acuerdo al documento que obra en el Archivo Histórico de Oaxaca, el 10 de febrero de 1915, fue nombrado conservador taxidermista del Museo Oaxaqueño y lo habilitaba como director general del mismo. Ese museo es el antecedente del actual Museo de las Culturas de Oaxaca, Museo Santo Domingo. A tan solo nueve meses de haber recibido el cargo, el 14 de octubre dejó de prestar sus servicios en el museo para incorporarse a las fuerzas que defendían al gobierno de la soberanía. Por sus actos de valor en los combates en Salina Cruz contra las fuerzas carrancistas se le otorgó el grado de general. Debido al avance de los carrancistas, las fuerzas soberanistas se fueron replegando al grado de abandonar la ciudad de Oaxaca. Los soberanistas fueron perdiendo fuerza y se desperdigaron por todo el estado. En el caso de Leopoldo Morales Gómez, terminó en la casa de sus padres en San José Tamazola. Preocupado por la salud de su padre, se mantuvo viviendo ahí hasta que una partida de aproximadamente 20 carrancistas de San Juan Tamazola lo asesinaron. Al día siguiente del asesinato, ante la madre del oxiso se presentaron autoridades de San Juan Tamazola pidiendo el cuerpo para darle sepultura en el panteón municipal. Pero esta se negó por considerar que en vida no recibió el apoyo de su pueblo y decidió sepultarlo en los terrenos de su propiedad en San José Tamazola, lugar donde aún se encuentran sus restos.